Una nota para el plato ganador, que es lo que necesitamos, una pizca de sal, una pizca de pimienta, queso ahumado, jengibre picado, tres tomates cherry, hojitas de albahaca, una bondiola de cerdo, una taza de harina, tres tazas de macarrones y ¡pau! Eso sería todo, señores. ¡Ay no! ¿Hay otro? ¡Amague! Dos tazas de crema de leche, queso mozzarella, queso azul, ramitas de hierbabuena, azúcar morena y dos cucharadas de mantequilla. Con aceite muy, muy caliente y que quede crocantico, así como si fuera un chicharrón con chadambino más o menos, una versión express. Vamos a comenzar con salsita. Tenemos por ahí un poquito de ajo también y le voy a colocar también un poquito de nuez moscada. ¡Exacto! Ahí está. La nuez moscada me gusta, igual con un cuchillito te da bien. ¡Ay me gusta! Muchas veces nos complicamos, mi mamita tiene un rallador de ajo y un ralladorcito así, ¿no? Pero si no tiene, lo he visto, lo he visto. Pero si no tiene, con el cuchillo bien. Exactamente. Vamos a ir condimentándolo. En ese momento no lo pudimos macerar, pero si usted puede en casa, déjelo un ratito. ¿Y sabes cómo surgió esto, Esi? ¿Cómo? Me escribieron a las redes y me dijeron, Pablo, ¿sabes qué? Explicaron, por favor, lo que fue el plato fuerte del plato ganador. ¿En serio? Ya lo prometo. Y dijo ya, bueno, ya vamos a explicar, vamos a explicar. Y me queda pendiente todavía el postre porque también escribieron para el postre. El postre quedó buenísimo. Entonces lo que la gente quiere, lo que la gente quiere, se hace. Ahí está. Sí, sí, y además que capísimo los chicos porque en cinco minutos, en diez minutos, cocinaron y lo hicieron muy bien. Rapidísimo, rapidísimo. Mira. Otros no, por ejemplo. Otros no, como que lo que pasa es que ese día, capaz a veces uno... A uno le gusta el básquet y... Al otro le gusta el fútbol. El fútbol, por ejemplo. Por ejemplo, a mí me gusta el béisbol. Por ejemplo, unos cocinen rápido, otros no. Y otros no. ¿A él le gusta el salpicón? El salpicón le gusta. Dice, perdón, perdón, voy a mandaros el saludo. Hola, Lenín. Estamos hoy día terribles con Ilsa, ¿no? Terrible, terrible. Dios mío. Y la gente está preguntando cuándo va a haber un roberto. Borrito, te llamas, baby. Y nos sacamos el tema. Ya. Tenemos entonces lobo de cerdo, bondiola, cortadito, pequeñito. Le pusimos ajo, pimienta, sal y un poquito de nuez moscada. Vamos con harina. Ya. Mientras Luisito va pensando qué día tiene disponible para hacer el challenge. Y Mario va a ser mi testigo de ese día. Andas retadorcito, ¿no? Hoy día, pues, es viernes. Es viernes. Andamos retadorcitos, ¿eh? ¿O querés una horita? Ahí está, mira. Vamos entonces. Entonces, fíjate que queremos una fina capa del cerdito. Si lo van a hacer ahorita, lo pasan por la harina y lo fríen. Si lo van a hacer luego, no es ideal esto. ¿Por qué? Porque se va a humedecer la harina y ya no te va a quedar crocante. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es pasarla directamente por el aceite muy caliente. Mientras, yo voy a ir haciendo la pastilla. Oye, hay muchas heridas aquí, ¿no? Muchas heridas. Muchas. Él es el santo. El santo. Espera, espera. Esto de acá, vamos a ir ahí friéndolo. Le subimos un poquito la temperatura. Fíjate por acá lo que yo tengo el pideíto. No sé qué tenés ahí. Yo tengo el pideíto. Lo voy a subir ahí. Ahí ya lo hiciste. ¿Cómo haces la pasta? Lo voy a tapar por aquí. Vamos a dejar lo que es el cerdito cocinando. Y mientras traer así doradito, crocantico, esto es lo que estamos buscando para tener un... No sé, una combinación de textura. Porque vamos a tener cremosidad con la pasta y con esto lo que es el crunchy. El crunchy y con el crunchy vamos. Vamos. Entonces, comenzamos con la salsa. Yo tengo aquí un cubito de mantequilla. Dile que así es. Lalo, ¿dónde están los temas? Lalo, ¿dónde están los temas? Que derrita bien. Ahí le vamos a colocar un poquito de ajo. Y esto lo vamos a ir sofriendo. Perdón, Pablito. Te estoy atendiendo, pero Lalo me está haciendo ruido con su música. No sé qué está escuchando. ¿Cómo me mata tu mirada? ¿Tú me entiendes? Sería para el pie. No, no, no. Tócame. Sé que nos gustamos, no digas. ¿La he escuchado, Susa? Y yo quiero vivir bailando la vida contigo. Y todo el tiempo vivir en tus brazos y caminar por el mundo de Jesús. Y yo quiero vivir bailando la vida contigo. Ahí está. Ahora sí puede cocinar. Vamos con mantequilla y talla. Fíjate que ya se siente el aroma. Está no a fuego fuerte porque si no se lo va a quemar. Vamos añadiendo crema de leche. Mantequilla, ajo, crema de leche. Si usted, señora, en casa no tiene crema de leche, puede utilizar harina y un poquito de bécula de maíz con leche. Fíjate que vino un aroma, a mí me ha jugué. Bye, bye. Titúlame ahí. Luis está celoso. Gracias, titulador. Gracias. Entonces, vamos con las tachitas. Así es como empieza la cosa, ¿no? Ya tenemos por acá crema de leche, mantequilla, ajo. Y vamos a colocar los quesos que usted tenga en la heladera. En este caso tengo mozzarella, tengo un poquito de roquefort y esto vamos a esperar que se derrita. Una vez que se derrita, ahí le vamos a colocar la pasta precocida y fíjense la cremosidad que tienen. Mirá, Iván. Esto es lo que estamos buscando. Se ve buenísimo. Esta cremosidad que tenemos en la pastita, ahí sí la pueden ver. Esto está directito para emplatar facilito, sencillo, rápido. Para que usted lo pueda hacer en casa, nos vamos directamente al plato. Ahí, mirá. Colocamos la pasta súper caliente con la salsa cremosita. Ahí va. Uy, uy, uy. Hacemos un cuenquito en el medio. Yo quiero llamar a mi amigo Mario si es que puede venir a comer. Mario, te extraño. Marini. Vamos a colocar ahí. El salero. El salero. Vamos con chicharroncito de cerdo que va a encimitar el plato. Se ve buenísimo eso. Con razón le dice el plato ganador. Gracias, Iván. Y esto acá, ¿con qué vamos a decorar? ¿En serio este fue el plato ganador? Este fue el plato ganador. Hojita verde. Y le colocamos ahí un poquito de cebollita verde. Y si querés, una hijita.